Y aquí estoy yo, Jimenita Oro Junto al maestro Javier Dolores ¡Oye gordito! ¡Abajito! 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 ¡No vemos no! ¡Abajito! ¡Así! 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 ¡Qué bueno! ¡Abajito! 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 ¡Mispa! ¡Explícame! ¡Vamos, Will! ¡Que soy yo para ti! ¡Qué linda melodía! ¡Un amor! ¡Incantado! ¡O solo una ilusión! ¡Buena, chicas! ¡Fuerta, fuerte! ¡Dime qué! ¡Dime tú! ¡Tú! ¡Dime! ¡Que soy yo para ti! ¡Fuera, amor! ¡Cóntalo a un vacío! ¡Eso digo yo! ¡O qué me saca bichos! Estás conmigo, estás con otro No te quieco todo lo que quieres Dañas mi corazón Juegas con mi amor Estás conmigo, estás con otro No te quieco todo lo que quieres Dañas mi corazón Juegas con mi amor Eso es lo que digo yo ¿Qué cosa quieres? Si no sirves, ¿para qué sirves? Si no sirves para querer Para que me llamas cada rato Molestas ¡Ja, ja! ¡Tú nos arriba! ¡Ey! ¡Tú palpitas arriba! ¡Ey! ¡Tú! ¡Tú! ¡Palpitas arriba! ¡Ey! ¡Tú! ¡Palpitas arriba! ¡Ey! ¡Tú! ¡Tú! ¡Eso sí! Una cervecita Otrita más Y no te pido más Y no importa la higiena ¡Salud! ¡Explícame! ¡Explícame! ¿Qué soy yo para ti? Dime que soy Un amor ¿O solo un vacío ¡Y solo un vacío ¿O solo un vacío? Estás conmigo, estás con otro, no sé qué cosa es lo que quieres ¿Qué cosa quieres? Dañas mi corazón, juegas con mi amor Estás conmigo, estás con otro, no sé qué cosa es lo que quieres ¿Qué cosa quieres? Dañas mi corazón, juegas con mi amor Mala, mala mujer No mates mi ilusión, valora mi corazón Si es que algún día lo perdieras, nunca, nunca lo encontrarás Si es que algún día lo perdieras, triste sola vas a llorar No mates mi ilusión, valora mi corazón Si es que algún día lo perdieras, nunca, nunca lo encontrarás Si es que algún día lo perdieras, triste sola vas a llorar Así se habla Y así se encanta la Gimilita Oro Y ahí va nuestra amiga Rosita Rivera Y la Gimilita Rivera, Gloria Trinidad Y el rico Chim-pum 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 Evaristo Rivera Y como se luce en su aniversario Tocando su arpita Música Rompe el taquito, rompe el taquito Dale con la punta, rompe con el taco Rompe el piso, rompe el piso, raja el piso Para todas las solteritas Bonitas como tú, 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 Rosita Yo te amo, mami Solamente estamos alegres en este aniversario ¡Señoras y señores!